Marranos, así lo decían, no así se le conoce, oiga sabe usted porque hay que comer el puerco pero bien limpio, tiene que estar limpio, bien hervido, si no que le pasa, te enferma te da el mal del puerco, bueno se encuentra con nosotros y le agradecemos mucho a la ingeniera Marta Benítez, ella es de la Cenacica y nos va a hablar de algo, o atención, ya que aquí comemos mucho puerco, tiene que estar bien preparado, porque está la peste porcina africana y venía ingeniera, antes que nada muchas gracias por la invitación, a nombre del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Cenacica ¿Cómo es? Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Cenacica agradecemos mucho el espacio que nos están brindando para poder explicarles un poco de la peste porcina africana, es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que se transmite a cerdos, tanto domésticos como salvajes, pero es muy importante recalcar que no es transmisible de ninguna manera al ser humano, o sea, aunque la persona consuma carne de algún animal que ya esté infectado, de ninguna manera se puede contaminar ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos salvamos! ¡Ay! ¡Dije mi cochinita preciosa! Y no hablo de mi novia, ni de mi hermana, hablo de la comida Entonces, no, si lo tiene, este, el porcino no nos afecta No, 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 es solamente transmisibles entre porcinos Pero sí, sí, bueno, tan solo el nombre peste porcina Se causa una alerta Si te pone en shock Sí, claro, y aparte es un tema que está ahorita muy de moda Si tú pones peste porcina, te parece, ¿no? Y es común poderse alarmar, pero no tenemos de qué alarmarnos Ahora bien, es muy importante que nosotros nos brinden estos espacios para aclarar que esta peste no está presente actualmente en México No está No está En México no hay brotes Estamos libres Estamos libres de peste porcina Estamos libres ahorita Estamos libres Pero necesitamos, ustedes son los que están vigilando precisamente que esto no llegue a México Precisamente ¿Cómo lo hacen? La labor del CENACICA consiste en evitar la introducción de plagas y enfermedades de otros países como en este caso la peste porcina Tenemos varios tipos de acciones Entre las cuales están la vigilancia de las mercancías que transportan los pasajeros a través de los vuelos turísticos o en este caso Cozumel que nos visitan muchas personas en los cruceros Sí Nosotros tenemos puntos de inspección En los cuales realizamos la revisión de los equipajes por medio de unidades caninas o de forma manual Algunas veces incluso hasta por rayos X Vigilando que los usuarios o los viajeros no transporten consigo ninguna mercancía de origen porcino o vegetal o animal que no esté permitida para ingresar Aquí lo vemos en las imágenes Ah, pegadito eso Sí, claro Bueno, se hace a través de los binomios y pues cuando traen alguna mercancía que no está permitida pues lo que se hace es que se retiene se le explica al usuario Por esto en este caso Y perdió completamente su inversión Sí, desafortunadamente Por eso se les invita mucho a que sean unos viajeros responsables y eviten en este caso la introducción de productos de origen porcino a nuestro país sobre todo de los países con brotes ¿Cómo cuál tendríamos? En este caso hay brotes en Europa, en Asia y en África Sudáfrica, Rusia, Bélgica, Hungría, China, Filipinas incluso No, sí Sí Es una enfermedad que está como es altamente contagiosa pues está afectando muchísimos países y la verdad pues en México sí estamos preocupados pero se están tomando acciones Asimismo también utilizamos lo que es la desinfección de calzado a través de tapetes sanitarios donde se colocan desinfectantes para que los usuarios puedan colocar bueno, al pisar el tapete desinfectar su calzado porque si bien nosotros no nos enfermamos sí podemos ser un medio para que se transmitan a través de nuestra ropa, de nuestro calzado incluso si tocamos algún objeto, alguna herramienta Ya no te voy a tocar Oye, sí Ya no te voy a dar la mano Pero esa enfermedad solo se le da a los cerdos o puede ser a otro animal que se le contagie Bueno, son cerdos pero tanto domésticos como salvajes En este caso en Cozumel tenemos por ejemplo el pecarí de Coyán Ajá Tenemos también jabalís Entonces sí podría Hay un jabalí vietnamita Ah, pero esa Sí, bueno, esa es una especie introducida pero aparte creo que sí hay un jabalí cozumeleño Entonces son especies endémicas que hay que proteger a través de estas medidas El cochino de monte ¿Qué hacen? Por ejemplo cuando detectan esta carne ¿A dónde se lleva? ¿Y qué se hace con ella? Ok Básicamente lo que se hace es ofrecer Bueno, tenemos tres opciones para el usuario La primera pues es retenerlo y explicar que es para destrucción La segunda se le pueden dar 10 días hábiles para que él retorne a su país y se le regresa el producto siempre y cuando uno vigile que se lo lleva realmente en su equipaje o la tercera es el acondicionamiento o es mediante algún proceso o demás pero en carne realmente es muy difícil No, ya por lo que lo dejan ya Por lo regular exactamente se destruye tenemos afortunadamente en Cozumel tenemos la infraestructura tenemos un horno incinerado propiedad del Senacica donde se llevan los productos a destruir Ahí está Mire usted que gracias por esta información ya lo saben avisen a toda su gente que si de cariño oye pues tráete pues producto de cerdo de tal país pues mejor ni lo traiga no sabe o no si está contaminado aunque se haga bien empaquetado no sabe que contiene y para evitar pues este bochornoso pues se lo van a quitar y todo y gastaste una lana y pues ni modo se va a ir pero gracias a ellos gracias a usted ingeniera pues realmente nos mantenemos seguros que buena noticia nos dio yo pensé que ya no iba a comer cochinita te lo juro ya no iba a tocar a su hermana tampoco que bueno que no es que no nos afecta no 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 gracias a Dios pero hay exactamente por eso la cena sí que hay todo este profesional equipo que tiene en diferentes puntos de la república está checando tanto aquí por barco y avión entonces por favor ahorita consómanlo el puerco es riquísimo y hiervanlo también háganlo bonito ay nos dio un susto ya no vamos a poder comer chicharra así picadita no ya ahora sí mañana chicharra para todos gracias a la cenacica gracias ingeniera marta benítez por darnos información precisa de lo que es la peste porcina africana ya lo dijo no afecta al ser humano en México actualmente no está pero hay que evitarlo gracias gracias ingeniera vamos a un corte regresamos adonde el changarrito chicharra 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 chicharra